Déjame ver a quién puedo ocupar acá del elenco. Estamos ya aquí en el Teatro Hollywood y esta gente ha cerrado completamente la calle para la película y poco a poco están llegando gente del elenco, gente de la producción, personas que trabajaron en el filme, llenando obviamente la sala. Estamos tempranito, así que vamos a ver cómo transcurre la noche, pero mientras tanto yo voy a ir grabando para documentar todo para cine movida. Me encuentro con Yuli, con Héctor, protagonista, personajes principales de la película Rémora. Estamos hoy aquí en el Teatro Hollywood, por ahí está Skip, la pregunta clásica de esto, ¿cómo se sienten? ¿Están listos para esta noche? Yo llevo lista desde que empezamos, día 1 de filmación 2018. Estamos más que listos para ver esto, realmente mucho trabajo, mucha emoción, mucha gente, así que estoy contento. Lo llevamos esperando y se nos prometió alfombras rojas, se nos prometió oprimir. Bueno, ahí está, y la calle está cerrada, algo memorable, algo que ustedes recuerden dentro de las muchas cosas que pudieron haber pasado, pero que usted diga, bueno, este día no sé si algún stone, algo en particular, una cena que ha sido difícil. Jajaja, juntos tenemos un gran momento que recordar. La playa muy memorable, muy hermosa, muy hermosa, pero muy retante actualmente, que sabemos que lo dimos todos, definitivamente. Sí, 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 o sea, quienes viven en Puerto Rico saben que los atardeceres en la playa no es tan fácil, son los más bellos, pero también son los más difíciles de manejar, un poco de mosquitos, imágenes y cosas, pero yo creo que lo dimos todos. Sí, sí. En la película vamos a ver romantiqueos, pero detrás de cámara... Exacto, otra experiencia, pero de eso se trata, de darlo todo. Gracias a un millón, chicos. Gracias a ustedes, que disfruten. Estoy aquí con el señor Skip Pond, cineasta, productor, guionista, honrado de estar. Mira, aquí esta noche, en el Teatro Hollywood no había venido, y tú has logrado que te cierren la fucking calle, loco. Este municipio es otra cosa, el alcalde, la chafadilla siempre, y Sheila. Aman, aman el cine, ¿me entiendes? Y cuando nosotros vinimos con este proyecto, sucedió lo que sucedió, sucedió con esta terrestre en la cabina, nos abrieron las puertas, ¿me entiendes? Y eso es necesario, de tener que los municipios nos apoyen, porque ir a este hermoso teatro, en Coamo, otra alternativa, ahora es que ese nos fue el rugby. Pero la experiencia, y uno, nosotros que hemos estado en muchas actividades y premier, ¿verdad? Uno tiene el privilegio de apoyar a los colegas y demás. Claro, claro. Y nunca había estado en una premier que sienta que se siente un evento, y quiero ser cuidadoso con esto, es que se siente, uno ven y estar simplemente en la fucking calle ya, separado para esto, es otra cosa. Bien brutal, bien brutal, es algo sumamente emocionante, para mí, que es mi primer largometraje, ¿tú me entiendes? Tener esta cloud como que, ¿verdad? No, no queda por eso. Boca, esto es una pregunta clásica, ¿cómo te sientes listo para hoy? Bendecido, mi hermano, ¿verdad? Que los sueños desde niños, entiendes, tres mil fueron los sueños realizados, pero cuando tú cumples un sueño, sueña al otro. Y poder trabajar con este conche del 20 de ella, dar el paso al frente en largometraje, y que hemos tenido tantas situaciones, tres años en poder terminarlo, pues, me siento feliz, que no soy oro de Dios, me da la iluminación, y me dio amigos, me dio gente, porque, ¿verdad? Lo que funciona, es la gente, la gente que trabaja contigo de 30, y ha aprendido mucho, de darlo mucho. ¿Has estado cuatro años y me estabas hablando? Sí, yo empecé a escribir rémora en el 15, terminando tres mil de presentarla, y todo empezó a evolucionar, tú me entiendes, huracanes, se metieron en el medio, temblores, manifestaciones, pandemia. Persistencia, resistencia y nunca rendirse, es lo que me llevo de todo esto. No se rindan, el sueño no se renuncia. La película va a estar, hoy es la premier, pero va a estar la semana, aquí en El Teatro. A estar la semana, si logramos que haga bueno, pues, nos quedamos otra, después nos vamos para el Caribe en Cinemas, si podemos lograr crear con ellos, y después nos vamos para streaming a nivel mundial. Así que, estamos muy positivos. Gracias a ti, mi mano, yo te gusto estar bien. Hach, broder, te adoro, broder. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.